Los formatos de telerealidad siempre tuvieron el aislamiento del exterior como uno de sus cimientos. Sin embargo, es habitual que existan flujos de información con las visitas de diferentes familiares, tal y como ha ocurrido en Supervivientes 2022. De hecho, se ha apuntado a Avelis Rodríguez como el artífice de que se hayan conocido datos que alunen directamente a Omar Sánchez. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Desde el sofá del programa del verano. Los colaboradores se preguntaban quién había dado el chivatazo en los callos cochinos. Unos dicen, es la madre de Julen Pereira. Otros, sobre todo aquí en redes sociales, gente que me dice, no, no. Kiko le echó la culpa, pero la que se lo ha contado es su novia Marta, aseguraba Joaquín Prat. Kiko Matamoros comentaba en Playa Parásito en qué punto estaba la relación del esgrimista con Anabel Pantoja. Es una marioneta en manos de esta. Ha ido el negro, el antiguo novio, a Sálvame, le decía el colaborador a Marta Peñate. Cabe destacar que su entrevista en Sábado Deluxe se produjo el 4 de junio. La madre de este ha alargado lo más grande, prosiguió exponiendo frente al mar Caribe. El padre está hasta los huevos. Lo que le jode es que se le conozca ahora por ser el novio de Anabel Pantoja, y no por ser un campeón de esgrima, aseguró Matamoros. Él mismo fue el encargado de comunicar que la filtración llegó por boca de areles, el otro llorando por las esquinas, el negro. A mí no me choca porque ha jugado con él al yo-yo, concluyó. Marta López Álamo no pudo hacer la filtración. Pese a que mucha gente se apresuró a asegurar que habría sido Marta López Álamo, novia de Kiko, quien compartió esa información como se comentó en el matinal de Unicorn Content, lo cierto es que las fechas no cuadran. La influencer puso rumbo a Honduras durante la segunda quincena de mayo, y fue el domingo 15 cuando se reencontraron por primera vez en el reality que produce Bulldog Television. ¡Gracias!